Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy te traigo un video donde vamos a estar quitando toda la decoración de Navidad. Así es, ya se va la Navidad, ¿verdad? Pero vienen nuevas fechas que ya estuve viendo ahí en algunas tiendas todo lo que hay para el Día de Enamorados. Así que está pendiente a mi canal y hoy te invito a que me acompañes a quitar toda mi decoración, limpiar y dejar todo muy limpio y fresquecito para esos nuevos holidays que se vienen. Así que si están listos, vamos a comenzar. Y bueno, vamos aquí a comenzar quitando primero las esferas. Aquí batallé un poquito, tuve que utilizar unas tijeras porque como les había puesto unos plastiquitos para poderlas colgar en el árbol, por eso es que batallé un poquito, pero miren, esta caja me encantó, la compré en Walmart, trae su tapadera, miren, me cupieron perfectas las esferas y esta más grande también la compré en Walmart. Esta la utilizo para poner todas mis decoraciones, algunas las desarmo, otras no quise desarmarlas porque me gusta reutilizar las cosas cada Navidad, pero algunas que están muy pegadas, perdón, no las quise separar para que no se me fueran a lastimar o echar a perder. Entonces aquí miren, me gusta guardar todo. Primero lo he hecho en una caja y luego ya que me voy al basement lo separo ahí, este, que lo que está en la, lo que es de la cocina, lo que es de la sala, para también acomodarlo mejor, pero aquí como tenía el tiempo corto y la verdad, este, quería aprovechar el tiempo que mis hijos no están en la escuela para poder quitar todo esto, también mi esposo ahí anda remodelando el baño de arriba, después les tendremos ese videíto, es por eso que ahí va, este, a lo mejor van a escuchar, este, ahí el material o de repente lo van a ver pasar y este, pero es porque los dos ahí andábamos trabajando cada quien. Bueno, aquí ahora voy a quitar los portarretratos, este, estos me gusta guardarlos muy bien porque me ha pasado que se me rompen, el único que no tiene foto es este último que les tomé la foto ya casi para el 24, saben que se nos vino una tormenta de nieve, si me siguen en Instagram ahí pueden ver los reels y todo de cuando hago esto, entonces este, por eso es que no alcancé a comprarle portarretrato. Pero ahora miren aquí en el área del hot chocolate, miren estos cuadritos como les digo que los pego con velcro, bien fácil que los pongo y los quito, no me daña la pared, los cuadros quedan impecables, los puedo guardar y después hasta los puedo acomodar en otro lado. Ay, ahora si vieran, de verdad que me eché un round aquí para, para el árbol desarmarlo, este árbol está pesadísimo, pesadísimo, no entienden, pero ahí miren, ahí como pude lo quité y lo guardé en la caja, traté de doblarlo bien, pero ustedes saben que siempre cuando uno vuelve a guardar el árbol, claro que la caja no queda igual, entonces es por eso que queda ahí, uno se tiene que hacer ahí de truquitos para poderlo volver a meter, pero bueno, verdad, pues ni modo, así es esto de la navidad, ahí por más que trate y luego saben que este árbol soltó mucha nieve pesada, es por eso que estoy barriendo y ya después traje mi aspiradora porque no quería que se me fuera a dañar o algo o simplemente que no lo recoja, así que es por eso que dije voy a barrer primero y luego ya después este me traigo la aspiradora para darle por si se quedó pues algo, ya saben. Este plumero lo conseguí en Target por solo 5 dólares y muchos de ustedes ya saben que es mi favorito, es como un juguete, como el juguete con, no, la niña con su juguete que tanto le encanta, la verdad es que lo he usado en todos lados, limpia muy bien y bien económico, ahí está en Target por si les interesa y ahora vamos aquí a la parte del comedor, saben que quise subir bien las sillas para poder trapear y barrer abajo porque como estuvimos haciendo comidas en esta área pues quería que quedara todo bien limpio, ya saben cuando uno quita quiere hacer limpieza general para que no solo quede despejado sino que quede todo bien limpio, poder aprovechar para todas las decoraciones que vienen. Entonces ya aquí miren esa mesita también la limpio porque se me llena mucho de polvo como está en una rejilla ahí del aire como que la tengo que estar limpiando constantemente, entonces aquí pues ya aprovechando que igual no tenía nada dije voy a aprovechar para limpiarla bien y pues aquí ya todo listo, barrido, aspirado, sacudido, ahora llegó el momento de trapear por fin para que ya quede este piso y esta área bien bonita. tasks en la dirección de la energía, desde el espacio de la Lynn Fino, Y ya quedó todo, miren. Dejé así solo para ver qué decoración es la que voy a poner. Pero por lo pronto, miren. Ya quedó todo bien limpiecito. Sin cuadros, ni polvo. Ya trapeado el piso. Se ve bien solo todo esto. Pero prepárense para ver ahora este lado. Acá está. Está el relajito todavía, lo que falta. Nomás que ya es hora de ir por mis niños. Así que voy a ir. Y luego ya les sigo. Nomás les quería enseñar acá. Ay, que ya quedó todo. Todo limpio de este lado. Y ya bajo todo lo más pesado. Ya nada más faltan estos cojines. Y las cosas que usé en la cocina. Que aquí, miren. Ya las lavé y se están secando. Pero bueno, ahorita los veo. Y bueno, pues ya volví. Ahora sí a empezar. Disculpen la cámara. Se me estaba calentando. Aquí en la cocina se me apagó como cuatro veces. Pero espero y disfruten lo que les pude grabar. Como pueden ver aquí, estoy echando los trastes al dishwasher. Para poder tener. A mí me gusta empezar así. Traerme todos los trastes aquí al sink. Y luego de aquí los que voy a echar ahí al dishwasher. Y si no, los que voy a lavar a mano. Para que se quede primero el sink limpio. Y ya de ahí, o sea, empiece a limpiar todos los muebles de la cocina. ¡Gracias! 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 Bueno, gracias por estar aquí. Gracias por terminar el video conmigo. ¡Ay, disculpen de la cocina! Sé que grabé unas cosas. Se me estaba calentando la cámara y se me apagaba. Aquí está Ian Carlo que los quiere saludar. ¿Verdad, Ian Carlo? Ya llegó de la escuela. Mira, ya se me hizo tarde. Pero espero que disfruten este video. Se hayan motivado, ¿verdad? Para que ustedes también limpien su casa y puedan quitar la decoración. Gracias por estar aquí, por suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo.